Mis queridos amigos de Folclore Latino, hoy nos encontramos aquí en Creación de Julio, la tienda que me viste. De aquí le vamos a presentar el programa de esta semana, donde nuestra compañera Mir Lady Muñoz se fue a México, Guanajuato, a ver qué nos trae con Gutarras Tour. Y nosotros nos fuimos a celebrar los 500 años de Nata de los Caballeros. De esta manera le presentamos el programa de esta semana, pidiéndole que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Folclore Latino JMTV. ¡Adelante! Un programa muy gustado que recorre la región, Folclore Latino, el programa cachimbón. Que hay cultura latina, música de acordeón, se ve la gastronomía, salsa, reggae y rock. Creación de Julio, la tienda típica de Panamá, con 15 años de experiencia. Estamos situados en Chitré, Herrera, Avenida El Porvenir Llano Bonito, con todo tipo de polleras de alquiler. Por ejemplo, polleras de galas, montunas anteñas, blancas, todas las polleras de diferentes regiones de MIG, Panamá. Para los caballeros, camisillas, coletas, tonosieñas, trajes estilizados para damas, camisas estilizadas para caballeros. También contamos con todos los talleres para la confección de uniformes para colegios y empresas, vestidos de noche y 15 años. Nos pueden localizar al celular 6523-6429 para sus citas Creaciones Julio en la ciudad de Chitré. Bueno mis amigos, nos encontramos hoy acá directamente desde Natal de los Caballeros, celebrando los 500 años. ¡Oh! 1522, ¿verdad? Hoy estamos celebrando los 500 años. Así que, por todos los latinos, se complace en traerlos a todos ustedes directamente acá desde Natal. Vamos a ver qué sucede en este gran desfile, celebrando los 500 años de Natal de los Caballeros. Dice que uno de los lugares, de los segundos lugares más antiguos de toda la república. Así que vamos a ver qué sucede. Bueno mis amigos, también una de las manifestaciones que nos encontramos acá en Natal de los Caballeros, son los diablicos, ¿verdad? De la región de Azuero, pero están por todo Panamá. Así que nos encontramos acá en Natal, vamos. Vamos a decirle a nuestro querido camarógrafo, ¿verdad? Alexander Santana, que nos continuemos. Vamos a ver qué más encontramos por ahí atrás. ¡Vámonos Alexander! Bueno, aquí también encontramos una, encontramos una de las muchachas que siempre están aquí con lo que es los diablicos. ¿Cómo se siente usted acá participando en Natal de los Caballeros? Muy bien, gracias. ¿Cuántos años tiene ya de estar participando en esta agrupación? Bueno, mi hijo está desde los tres años, está participando. Tiene ya veinte. Sí que ya tiene veinte años, está participando aquí en lo que son los diablicos sucios, ¿verdad? Y ya, esa es su mamá y está muy contenta porque siempre, ¿verdad? Acompaña a su hijo en estas presentaciones. Pero vamos a seguir por acá para ver qué más hay por acá de lo que es este gran desfile que se está haciendo aquí en Natal de los Caballeros. También tenemos muchas agrupaciones, personas, ¿verdad?, que siempre están viendo lo que es el folclor nacional. Bueno, nos encontramos aquí con una joven, ¿verdad?, muy guapa, por cierto, con su bebé. ¿Cómo se siente usted ya ahora después de esta reactivación de todas las actividades que también hay que tener todas las precauciones? Pero, ¿cómo se siente ya para poder uno venir a ver estos grandes espectáculos que siempre se han acostumbrado a nivel nacional aquí en Panamá? Bueno, ante todo, muy buenas. Tenemos que entender que nuestra vida ha cambiado y que para participar de todas las actividades debemos mantener la media bioseguridad y enseñarle a los niños que se han privado de todo esto parte de nuestra cultura del folclor y que más que celebrar los 500 años de la fundación de nuestra bella Natal de los Caballeros. ¿Son 500 años? ¡Wow! 500 años que dice uno, no se juman en pipa. Así es, así es. Y el pueblo lo ha celebrado con mucho lujo, como verás, mucha media bioseguridad y con mucho respeto. Y bueno, por nuestro país, eso es lo que hacemos. Bueno, aquí continuando con lo que son las, ¿verdad?, las costumbres y tradiciones de nuestros queridos pueblos. También llegamos por acá y hay, ¿verdad?, delegaciones y todas presentaciones. ¿De dónde viene esta delegación? Del Ministerio de Obras Públicas. Ministerio de Obras Públicas de aquí mismo, de Natal. De Cocle, Ministerio Público de Cocle. Así que vamos, también están presentándose por acá, vamos a continuar por aquí. ¿Qué más nos puede decir usted? ¿Están celebrándolos? 500 años de la... ¿Fundación de Natal? Sí, correcto. ¿500 años? 500 años. 500 años, son 500 años. Vamos a continuar por acá, ¿verdad?, Alexander. Vamos a ver, mira, la reina acá arriba también, muy hermosa. Acá lo que es nuestra reina de... ¿Es la reina de...? De la Junta Técnica de Cocle. ¿De la Junta Técnica? Sí, sí. Bueno, es la reina de la Junta Técnica de Cocle. Queremos también que nos mire por acá. Verdad, porque le mando un saludo. Le mando un saludo acá a toda la gente de Folclor Latino. Bueno, continuando, continuando por acá, ¿verdad? Tenemos también otras delegaciones, otras reinas, otra relación que viene por acá. Bueno, ¿cómo se siente usted hoy celebrando los 500 años aquí en Natal de los Caballeros? Bueno, muy bien. Contenta de estar aquí presente, festejando los 500 años de Natal. Y bueno, a celebrar, que es lo que nos queda. Nada, a pesar que estamos en pandemia, pero cuidándonos con seguridad y todo lo demás. Así que esa es la realidad que estamos viviendo acá en Natal de los Caballeros, celebrando los 500 años, ¿verdad? De fundación de este prestigioso distrito, ¿verdad? Acá de Cocle. Estamos aquí en el desfile en Natal de los Caballeros, celebrando los 500 años, pero también nos encontramos a Don Arcelio. Vamos a preguntar por acá, ¿qué es Don Arcelio? A aquellas personas que nos siguen en Folclor Latino y que no saben qué es Don Arcelio. Díganos, ¿qué es Don Arcelio? Don Arcelio, empresa agropecuaria dedicada a la producción de leche, grado A. Bueno, ya ustedes saben quién es Don Arcelio por acá en Natal de los Caballeros, pero continuamos también acá con estas participaciones que tienen todo el pueblo de Natal de los Caballeros, celebrando los 500 años de fundación. Pero también tenemos un dato muy importante, que las carretas aquí están participando, ¿verdad? Y son muy autóctonas de nuestras regiones, pero hoy tenemos, ¿verdad? A los cebolleros de Natal. Bueno, bueno, a los cebolleros de Natal. A los cebolleros de Natal. Bueno, vamos a ver qué nos traen los cebolleros de Natal acá atrás en esta gran carreta que tiene un poquitón de cosas muy hermosas aquí dependiendo. Bueno, estamos acá con los cebolleros de Natal, uno de los organizadores. Buenas. Buenas, buenas, buenas tardes a todo el público en general, especialmente los natalíos, aquí celebrando los 500 años de fundación. ¡Viva Natal! Los cebolleros, a Procirpa, con licenciado Carlos Mota, nuestro abanderado. Guau, vamos a continuar por acá también, tenemos otra carreta de la Nestlé, de la Nestlé, el oro rojo, ¿verdad? El oro rojo. Vamos por acá, unos niños aquí que nos están llevando, ¿verdad? Todo lo que es el oro rojo, ¿verdad? De la Nestlé. ¿Qué es el encargado? Ahora mismo la encargada es Liliana. Bueno, aquí nos encontramos con la encargada. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, quiero que nos explique un poquito de lo que es la carreta que ustedes están participando. Bueno, nuestra carreta representa el oro rojo de Natal, el día que el europeo Germán Negri trajo de Europa y Centroamérica el tomate, que es el perita, para que Natal creciera en la economía. Bueno, todos pensaban que era un barrote de oro que iba a haber. No, es el oro, el tomate. El tomate que utilizamos para cocinar. Así que aquí nos vamos. Vamos a continuar con la otra carreta. Esta es la gente que está gozando acá de ese Natal. Las carretas también y nos están llevando al otro mundo, a lo que estamos celebrando actualmente, la etnia negra. Vamos a ver qué nos dice esta gente acá. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Uno de los dirigentes. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal ustedes representando esta carreta? Bueno, representando a la etnia negra. Todo lo que es la etnia negra, pero vamos a ver acá que tuvimos la oportunidad de conocer a esta hermosa dama que viene aquí vestida con el traje de la etnia negra. Ahora, queremos que nos explique qué representa la carreta para todos los natareños o los de Natal. Orgullosamente panameña, afrodescendiente, me siento orgullosa de representar nuestra cultura, ya que mi carreta se trata de nuestros ancestros negros, ya que aquí en Natal solamente se hablan de los españoles, pero no se hablan solo de los negros. También el indio estuvo aquí. El negro hizo su faena de trabajo, solamente se habla de los españoles. Me gustaría que se hablara también la parte negra, que también tuvimos nuestro palenque. Orgullosamente me siento contenta de representar nuestra cultura negra. Es la única carreta que Natal está con la carreta negra. Bueno, sí, celebrando los 500 años y la etnia negra debe ser muy orgullosa de que celebrando los 500 años de fundación de Natal y los caballeros dentro de lo que es el mes de mayo, que es el mes de la etnia negra. Orgullosamente todos los panameños llevamos un poquito de sangre negra por dentro de nuestro corazón y nuestra sangre. Esto es una mezcla de raza. Recuerden que Panamá no es natural, no es natural, sino que también viene de nuestros afrodescendientes que vinieron del canal a representar a nuestro país y hacer un buen trabajo, una buena labor. Y me siento orgullosa de representar mi cultura negra, ya que es la única carreta que representa a nuestros ancestros negros. Bueno, esto solamente tú lo puedes ver acá en la celebración de los 500 años de Natal y de los caballeros, así que continuamos con más por acá, ve que nos traen otras de las carretas que se están presentando aquí en Natal y los caballeros en estos 500 años. Son 500 años, continuamos acá. También vemos lo que es la mujer, el trabajo de la mujer con Cresana, la mujer de Natal, de los caballeros, que son lo que nos traen estas damas que vienen aquí pediendo el sombrero. El sombrero, buenas, ¿cómo se sienten? Muy bien. ¿Usted qué está teniendo? ¿Qué está haciendo ahí? El sombrero pintado, el 4 y 6. Estamos haciendo un sombrero tradicional de acá, de esta área, así que vamos, también vemos toda la gente que la acompaña, es una carreta muy tradicional, muy hermosa, muy bonita, por cierto. Pero vamos a continuar, que también vemos otras delegaciones de acá atrás, vamos a ver qué se puede llevar a cabo. Otra de la carreta, el granero del reino, ¿verdad? El granero del reino. Bueno, el granero del reino, ¿qué encontramos en este granero del reino, joven? ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos? Puerquito, gatitos, iguana, loco. Bueno, encontramos muchas cosas aquí, pero vamos para acá atrás, vamos para acá atrás, para donde está el alboroto. Ay, echa el chingo al agua, que nosotros todos juntos, ay, echa el chingo al agua, que nosotros todos juntos, ay, echa el chingo al agua, que semillas menecen, y yo jamás me juega, 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 y yo jamás me juega. Panadería y pastelería nativa, ubicada en calle Melitón Martín, frente al Parque Unión de la Ciudad de Chitré, les ofrecemos productos de la mejor calidad, entre ellos tenemos panes, dulces, postres, desayunos, almuerzos, pizzas, pepitos, arepas, pasteles, y café. Esto es Panadería Nativa en la Ciudad de Chitré. Miren lo que nos encontramos acá en Natalia, los caballeros, celebrando los 500 años, se trae una sopa de coca, pero ¿quién es el encargado de esto? Bueno, yo quiero saber, ¿por cuántos años usted ha hecho esta sopa aquí en Natalia de los Caballeros? Tengo tres años haciendo la sopa de coca, aquí para todos los natalíos, aquí, los muchachos, los residentes, aquí mismo en Natalia, toda la vida aquí. Así que se va formando como si fueran de las costumbres y tradiciones que siempre va adquiriendo cada uno de los lugares donde estamos visitando. Exactamente, gracias por la entrevista y felicitaciones a los 500 años de Natal de los Caballeros. Bueno, estas son las cosas que nos encontramos acá directamente desde Natal de los Caballeros, donde celebramos los 500 años, ¿verdad? Así que vamos a continuar en este desfile a ver qué más podemos encontrar por acá, que es la calle. Bueno, aquí nos encontramos con la profesora Nilka de Segura, que es la que sabe todo lo que lleva esta carreta de niños, representación del trabajo de la mujer de Natal. De la mujer de Natal, de toda la vida. La mujer es la que se encarga de todo lo que hacer en el hogar. Hacer la comida, hacer el desayuno, la limpieza. Desde antaño, la mujer tenía que pirar el arroz y el maíz para la comida. Aquí vemos la troja donde se fregaban los trates. También vemos allá otra de las actividades que es la catequesis. Los niños se les enseñaba desde pequeños a rezar el rosario. Una actividad que se hacía en familia era que los abuelos le echaban cuentos a sus nietos. Y vemos aquí al abuelo echándole cuentos a sus nietos. También vemos los utensilios del hogar de nuestros antepasados. El tinajero con su tinaja para el agua. Vemos la máquina de moler porque toda la comida se hacía en la casa. Uno no compraba nada, las cosas hechas como ahora. Uno va al supermercado y lo encuentra todo. Todo había que elaborarlo en la casa. Bueno, estas son las costumbres y tradiciones que ya nosotros estamos perdiendo. Un poco vemos, pero esto lo estamos acá representando, verá, directamente, celebrando los 500 años de este Natá de los Caballeros. Continuemos con mucho más de lo que sucede en este gran desfile. Bueno, aquí continuando en el desfile de lo que es la celebración de los 500 años de Natá. Vamos a ver qué nos explican de lo que es la vivencia del cerro. ¿Verdad, Cristóbal? Tiene que tener una leyenda muy bonita porque si ustedes pueden observar todo lo que trae ese cerro. Y vamos a ver, vamos a ver a quién nos puede explicar algo por aquí referente a eso. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ya buscó a la persona? Bueno, vamos por aquí viendo, mira todo lo que hay acá arriba, Alexander, que nos acompaña hoy en esta gran grabación acá de Folkóol Latino. Vamos a ver por acá. Mujer ajena enamorada, es lo que están cantando ahora mismo aquí, ¿verdad? Mujer ajena enamorada. Bonita mujer. ¿Cosa bonita, mujer ajena enamorada? ¿Cómo no? ¿Qué hará? ¿Qué hará? No sé. ¿Usted qué dice? Mujer ajena enamorada. Que le dice que lo quiere, pero no lo quiere nada. ¿Verdad? Mujer ajena enamorada. Mujer ajena enamorada. Mujer ajena enamorada. Mujer ajena enamorada. ¿Usted nos puede explicar lo que representa la carreta? Sí, esto, mire, nosotros de la barriada Nuestra Señora de Los Ángeles quisimos plasmar las vivencias de nuestra comunidad en el Cerro San Cristóbal un centinela testigo de aquellos tiempos cuando la conquista y colonización española los moradores tuvieron poder tener sus propios elementos de supervivencia y que los quisimos representar en la carreta con elementos de labranza de cómo ellos vivían en aquellos tiempos y quisimos cooperar y representar aquí en los 500 años de Natal esas vivencias y colaborar con esta gran historia natariega. Bueno, así, de esta manera, todas las carretas traen su leyenda y su traición y por qué están representando los 500 años. Pero vamos a continuar por acá, a ver qué más encontramos por aquí. ¿Cómo dice el coro? ¡Enamora! ¡Enamora! ¡Eee! Bueno, mi gente, continuando acá directamente desde Natal, en este gran desfile, celebrando los 500 años, nos encontramos aquí con otra de las representaciones que sí son bastante folclóricas a nivel de esta región. Así que vamos a ver, vamos, quiero que nos digan qué representan a ustedes. ¿Qué representan? Los 500 años de fundación de Natal. ¡Ajá! ¿Y usted? Indígena. ¡Ajá! ¿Y usted? ¿Cómo se llama usted? Anatal. ¡Oh! ¡Oh! Buena representación para celebrar los 500 años de fundación de Natal de los Caballeros, pero vamos a ver que acá viene lo que es la música folclórica panameña, la que nos gusta a todos nosotros y la que nos hace que esta dos filas sean hermosos, como siempre. ¡Ajá! 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 Encontraron a don Goyo, perdecito en el arroyo, amarrado con más agua, flotando dentro del agua, que lo mataron por celo, fue lo que me dijeron, y ahora andan preguntando quién fue el que lo mató, yo no estaba en el arroyo, cuando se murió don Goyo, que pregunte, que pregunte, que averigüe el embrollo, este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató, este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. ¡Ajá! ¡Que viva la escuela España! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Que viva Natá! Bueno mi querida gente de Folclorecina, de esta manera verdad es que toda la región de Panamá celebra lo que sea los 500 años de fundación del distrito de Natá de los Caballeros. Bueno y vamos a continuar con mucho más de esta gran transmisión directamente acá desde Natá de los Caballeros. Bueno mi queridos amigos de Folclore Latino, aquí son las 6 de la tarde aquí en esta celebración de los 500 años de fundación de Natá de los Caballeros. Y todavía vemos la cantidad de personas que están aquí viendo esto y empezando el desfile todavía aquí con esta, la carreta de la Cruz Roja de Panamá de aquí de Natá. Y vamos a ver que nos traen esta gente de la Cruz Roja de Panamá, aquí en la presentación de los 500 años de fundación de Natá de los Caballeros. Vamos, vamos, vamos a decirle que camino un poquito más rápido para poder llegar acá a donde verdaderamente está lo que es la esencia de las fiestas de fundación en los 500 años. Bueno, 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 estamos en la esquina, encontramos con la reina. Buena, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo se sienten celebrando los 500 años de fundación acá en Natá de los Caballeros? Muy bien, muy feliz, alegre. ¿Y cómo se llaman ustedes? ¿Ustedes las reinas de la carreta de la Cruz Roja? No, yo soy de la caña de azúcar, igual he perdido del hibado. Ah, ya, pero estamos aquí compartiendo con ellos. Acompañándonos a nuestra suma de Estado 2023. Bueno, acá están los músicos que también están deleitándonos a todos nosotros, ¿verdad? Lo que es la música típica folclórica a nivel nacional aquí en los 500 años de fundación de Natá de los Caballeros. Vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por aquí. Venga, se vean, se vean. Vamos a entrar por aquí en los 500 años de Natá de los Caballeros. Vamos a entrar por aquí, para ver acá lo que continúa también acá hasta el final de este recorrido. Aquí también. ¿Verdad, qué representan? ¿Qué? ¿La carreta cómo es? Vamos por acá. Niños, ¿qué están ustedes haciendo? Estamos cortando la leña. ¿Cortando la leña? Sí. ¿Y por acá esta niña qué está haciendo? Estoy haciendo pulgando a dos. Ah, pulgando a dos, tocando tambores. ¿De qué se trata la manifestación? Hemos traído aquí a relucir a un hombre que se llamaba Arcadio Gómez, que se dedicaba a la carpintería. Le traímos todo lo que era la carpintería, inclusive traímos un yugo que utilizaban la carreta. Íbamos a traer un camón de carreta, pero no lo traímos porque estaban muchos y los huellos no aguantaban. Y tenemos aquí la representación, como él vivía cerquita de lo que era un matadero, aquí le pusimos la representación que él mismo le puso a la calle en Mondongo, porque la gente le preguntaba, la gente le preguntaba, ¿y dónde tú vives? Él decía en la calle Mondongo porque vivía en un matadero, cerquita de un matadero y vivía cerquita de una carnicería. Por eso lo traemos a relucir esta carreta. Bueno, también nos puede hablar un poco de la carreta que viene allá al fondo. Bueno, en realidad, esta carreta, el año pasado, cuando se hizo el concurso del portal virtual, ganó. Pero la gente, a solicitud, la gente decían que nosotros teníamos que traerlo, porque todo el mundo no es sujeto a tener lo que es la tecnología. Entonces, ahora nuevamente se lo hemos traído, pero ahora en carreta. Y tú puedes ver el compañero que está bailando allá arriba. ¡Vamos, chino! Bueno, estamos viendo aquí todo lo que son estas alegorías que representan los 500 años de fundación de Natá de los Caballeros. Y vamos a ver la alegría y la emoción que cada uno de ellos le da al pueblo de Natá de los Caballeros, celebrando los 500 años. Bueno, vamos viendo aquí, vamos la alegría de esta mujer. Usted busca los mejores cortes para Caballeros Barbería José Ramírez frente al Parque Unión de la Ciudad de Chitré en un horario de lunes a jueves de 8 a.m. a 7 p.m. Los viernes y sábados de 9 a.m. a 8 p.m. José Ramírez Barbería. Adivinen dónde estamos. Imagínense, en Guadalajara. Estamos en el restaurante Tres Podriles, ok, de Vicente Fernández. Y desde aquí queremos darle la cordial bienvenida a nuestro programa Folclor Latino y su segmento Turisteando con Jutarrastur. Visitamos en esta oportunidad Guanajuato, El Mirador, La Basílica, lugares sumamente importantes que espero que sea de todo su agrado. Y no olviden en seguirnos. Recuerden, siempre en YouTube, Folclor Latino JMTV. Y espero que este programa y todos sean de su total agrado. Bienvenidos. Déjenme contarles que es patrimonio de la humanidad de Guanajuato. Bueno, sí, así es que es una ciudad hermosísima. Fíjame que les va a gustar. Aquí, como les decía ayer, la mayor parte del tiempo va a tener que ser a pie porque Guanajuato cuenta con aproximadamente 3,000 callejones. Callejones, calles súper angostitas que no se pueden transitar con tanta facilidad. O sea, autos, cero. Son muy poquitos los que pueden llegar hasta esos puntos. Entonces, por eso, vamos a tener que hacer una gran parte a pie. Aquí enfrente de nosotros, si ustedes observan, tenemos una representación, hay una escultura de la fe. Porque Guanajuato se conoce como Santa Fe de Guanajuato. Por eso está esa escultura ahí. Se representa a la fe. ¿Recuerdan las tres virtudes teologales? La fe, la esperanza y la caridad. Les decían que en principio la idea, bueno, pues era de que el agua se filtrara y pudieran sacarla de aquí del centro de la ciudad. Pero bueno, pues ahora ya son ejes viales importantes, ya que la ciudad como tal, el centro como tal, pues sí es complicado transitarlo en transporte. Ahora bien, Guanajuato, ¿qué significa? Guanajuato proviene del purépecha, que la palabra original es guanachuato y quiere decir en el lugar de ranas. Por eso van a ver por todos los lados ranitas. Ahorita que lleguemos al mirador, vamos a ver que en los cerros que están rodeando, los indígenas decían que ahí había formas de ranas, el cerro tenía forma de rana. Por eso le llaman. La muchísima ciudad que ven aquí es Guanajuato. Guanajuato es uno de los lugares que está considerado como patrimonio de la humanidad. Recuerdan que yo en algún momento, no recuerdo si yo o mi compañero les platicó acerca de los pueblos mágicos. Hay algunos pueblos mágicos en nuestro país, son 123 aproximadamente, pero para ser un pueblo mágico tiene que reunir ciertas características. Esto es más que un pueblo mágico. Increíblemente es una gran ciudad con muchísima cultura. Aquí en Guanajuato les platicaba qué significa la palabra como tal, proviene de Guanajuato, qué significa en el lugar de ranas. Los indígenas decían que en los cerros que están en los alrededores, ahí están representadas las ranitas. Ahí como le está enseñando aquí el compañero. Ahí están las ranitas, ellos veían esas formas de ranitas. Entonces por eso le dan ese nombre. de Guanajuato. Esta ciudad se construye, lo que platicábamos hace ratito, en medio de los cerros. Es como si estuviéramos dentro de una olla. Estamos ahorita en la parte alta y el fondo de la olla está ahí abajo. Las principales edificaciones que vamos a tener, entre ellas está la basílica, que tenemos aquí enfrente, exactamente enfrente de nosotros, nos está tocando las campanas. Ahí tenemos la basílica dedicada a nuestra señora de Guanajuato. Al ratito vamos a hacer el recorrido en esa zona. A un costado tenemos la universidad. Ese edificio maravilloso en cantera, cantera de colores. Ahorita no se alcanza a ver muy bien, pero es muy raro ver cantera morada, cantera gris, cantera rosa, liberación. Entonces, comúnmente en los puntos a donde pasó el ejército insurgente, comandado por don Miguel Hidalgo, por Allende, por Aldama, siempre vamos a encontrar colocada una serpiente muy similar a esta. Entonces, dentro de nuestra República Mexicana, todos los puntos que tocó el ejército, siempre vamos a ver esa cabeza. Siempre lo vamos a ver ahí. Aquí ustedes dirán, ¿por qué? ¿no? O sea, ¿qué era? ¿o qué pensaban? Además, porque es muy bonita. Esto es igual de estilo neoclásico, fue hecho en 1900 con la finalidad de que aquí estuviera ese mercado. Sin embargo, el mercado se colocó allá, donde acabamos de pasar. Pero en un principio decían que era buena idea colocarla aquí porque era una de las plazas más grandes. Pero quisieron respetar todas las áreas verdes. Por eso optaron por cambiarlo de lugar. El que acabamos de pasar es el que se conoce como el Mercado Hidalgo. Este es el más famoso e importante de este lugar. Para que conozcan lo que fue la casa de don Diego Rivera. Es la que está en la espina. Esta que tiene los portones de color blanco. Actualmente es un museo. Hay que recordar que Diego Rivera nace en Guanajuato. Hasta la edad de los 16 años, él estuvo aquí. Su papá quería que se fuera al colegio militar. Durante algún tiempo se fue al colegio militar, pero a él realmente no le gustaba lo que él quería pintar. Razón por la cual se escapa, se va a la Ciudad de México. Empieza a estudiar en la Academia de San Carlos. Y ahí es a donde inicia con su pintura muralista. Lo conocemos como un gran pintor, esposo de Frida Kahlo. A Frida también le gustaba venir, pero no era tan común. El que siempre venía a visitar Guanajuato comúnmente era Diego Rivera. Actualmente en la casa que tenemos ahí, hay parte de las pinturas que él hizo, pero hay muy poquito, chicas, porque acuérdense que él era más bien muralista. Entonces realmente es mínimo lo que podemos ver. Hay algunos muebles que pertenecieron a él y a su familia, ya que ahí vivió con sus papás durante esos primeros 16 años de su vida, hasta que se va a Ciudad de México. Después venía, pero ya nada más a visitar. ¿Vale? Miren esta belleza. La universidad. Bueno, hemos recorrido algunas de las calles, pero al principio nos llevaron allá donde está. Almirador. Ahora estamos acá en el pueblo, visitando Guanajuato. Hermoso, divino, precioso. La verdad que no hay palabras para poder explicar lo que nuestra Latinoamérica ofrece. Esta es la basílica o la iglesia principal de aquí de Guanajuato. Aquí no tenemos una plaza como tal donde esté la iglesia, el palacio de gobierno, los edificios más importantes, como por ejemplo en el centro de la ciudad. ¿Por qué razón? Por lo complicado que es construir. Entonces aquí lo que se buscó fue adaptar lo que les decía, adaptar la construcción al tipo de suelo. No había más. Es por eso que se construye en este lugar la basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Esa basílica está dedicada a la Virgen de Nuestra Señora de Guanajuato, que es una imagen que van a encontrar en el altar principal, trabajada en madera y estofada. Esa imagen, imagínense nada más, data del siglo XIII. Esa imagen se dice que fue mandada por el rey de España para premiar todo lo que se le había mandado a España, todos los tesoros, todo lo que Guanajuato mandaba, porque hay que recordar que era el principal productor en oro y plata. Entonces, pues obviamente la mayor cantidad de oro y plata que mandaban a España provenía de aquí. Entonces, en agradecimiento, manda como obsequio esa imagen de la Virgen. Desde que él llega a este lugar en 1531 y anda en diferentes capillas muy pequeñitas. Y cuando se construye esta basílica, que ya es para el siglo XVII, a finales de 1600, es entonces cuando se decide colocar en este lugar y ya se decide que sea dedicada a Nuestra Señora de Guanajuato. Es una imagen de la Virgen María, pero como la población ya tenía el nombre de Guanajuato, por eso se le da esta vocación. Y es la que vamos a encontrar en el altar principal. Hay algo, hay un teatro Juárez. Es un arte ecléptico, las columnas a la entrada, en su interior está decorado al estilo oriental, tiene una sala de fumadores, tiene una sala de baile. O sea, son áreas muy específicas que se ocupaban en aquel entonces. Pero en su fachada tiene un detalle. En la parte de arriba están las esculturas de las nueve musas. Quiero que las ubiquen. Ya la vio. ¿Ya la vio? Sí. Comedia, tragedia, tragedia. Del otro lado hay una, ¿eh? Del otro lado hay una. Consideren una nada más del otro lado. No, comedia. ¿Cuántas contaste? ¿Cuántas contaron? Diez. Este lado. Diez. ¿Y el lado que están ahí contando? ¿Ocho? No, las que están en todas no. Solamente las que están paraditas en la parte de arriba. Bien, a la vuelta hay una, acuérdense. Cuenten una a la vuelta. Ocho. Contaron ocho. Ocho. ¿Ya ubicaron la nueve? No. ¿Seguro? No, solamente arriba. Solo arriba. ¿No? Ok. ¿Se dan? Exactamente. La chiquitita. ¿Ya se fijaron? ¿Dónde está? ¿Por qué está así? La que tiene en la mano. ¿Ya vieron? Exactamente. ¿Ya la vieron? Ah, ya la vi. ¿Por qué está ahí? Bueno, pues porque resulta que ya iba a ser la inauguración. Ya estaba todo planeado. Venía el presidente. ¡Órale! ¿Qué tal? Este es el Teatro Cervantes. Este es el primer teatro donde se presenta, el primer punto, el primer lugar donde se presenta la obra de teatro de Don Quijote de la Mancha. Por eso se le llamó el Teatro Cervantes. En un principio las obras de teatro no se presentaban en lugares cerrados. Siempre eran en lugares abiertos, pero eran en pequeñas plazas. Entonces ya en forma como tal, como teatro, este fue el primer lugar. Por eso es tan importante para todos los guanajuatenses. Y ahí tenemos las esculturas de Don Quijote y Sancho Falso. Si se quieren subir para tomarse la foto y miren, allá ya se subieron para que salgan ahí cerca de las esculturas. Bueno, y para mis amigos herreranos, miren qué belleza, mi patria bella, mi provincia hermosa. Así que allá hasta Herrera, por acá también tiene sus colores hermosos y en dónde. Imagínense aquí conservantes. Entonces, como siempre, aquí se cierra la calle. Ok. Se cierra desde aquí. Y desde aquí hasta donde vamos a ir ahorita, se hace la romería. que hacen la bajada de las momias y es gratis la vista, ¿no? Y todo esto son puestos de bares, restaurantes y después sigue las apresarías de aquí, de todo el estado. Entonces, ya viene la gente y dice, por aquí, por aquí. ¡Ah, miren qué belleza! Guanajuato. Lindo. Aquí es Palacio Legislativo. ¡Ah, este es el Palacio Legislativo! Mira qué lindura. Ella es quinceañera. ¡Qué bonito! ¡Felicidades! ¿Qué tipo de sombrero es este? Este es de lona. ¿Y pintas en qué? ¿Qué utilizas? ¿Qué tipo de pintura? Depende. Puede ser desde acrílico hasta óleo. ¡Qué lindo! Mis queridos amigos de Cutarra Sur, nos encontramos en Guanajuato. Estamos en un recorrido extraordinario y, por supuesto, queremos escuchar la opinión, la experiencia que ha vivido con nosotros nuestra amiga, compañera, colega, Miliana Mota, que nos va a decir cómo ha sido esta experiencia por acá. Mili, estoy sumamente emocionada. Llegamos el 31 de enero, estuvimos en CD México, hermoso, fantástico, y ahorita mismo estamos en Guanajuato, que es el patrimonio mundial. Es una ciudad minera con un son hermoso, estuvimos entre bodas, entre tradiciones de niños presentados a la iglesia, también un restaurante fantástico y en este momento lo que tenemos acá atrás es el segundo museo más importante de México. Está aquí, de aquí salen Estudiantinas, hay un festival juventino. Es el primer lugar donde se celebró el festival de Don Quijote y Sancho Panza. Es correcto. O sea, imagínense todo lo que estamos viviendo aquí y te invitamos a que vengas y disfrutes y te anotes en todos los trips que vamos a tener a México. Súper recomendable. Bueno, mis queridos amigos, espero que este programa haya sido de su total agrado. Yo estoy emocionada de todo lo que hemos visitado y esperen porque en el próximo tour que vamos a visitar nuevamente en México, vamos a agregar una noche más en Guanajuato porque tenemos que ir a esos callejones. Se me estaba olvidando ese callejón del beso que espero que a ustedes también les haya gustado. Así que, mis amigos, gracias por estar con nosotros y disfrutar de su programa Turisteando con Cutarras Tour. No olviden en seguirnos. Recuerden siempre arroba Cutarras Tour en Instagram, en Facebook, en Twitter, hasta en TikTok. Así que, amigos, a seguirnos y a vivir estas y otras experiencias con nosotros. Bueno, mis queridos amigos, llegamos al final esperando que haya sido de su completo agrado. Desde aquí nos despedimos el programa de esta semana pidiéndole a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Folclore Latino JM TV, nos vean por YouTube como Folclore Latino JM TV y nos vean por ETVPanamá.com Hasta la próxima.